Todo es exageración, todo es ruido. Y ese ruido lo comparten y se manifiesta en el vocabulario. Lo he apuntado durante todo el juicio. Estaban atrincherados las barricadas, los escudos humanos, dieron el pistoletazo de salida, tenían un arsenal, miradas de odio, asedio, devastación, sesgo y exageración. Y eso les quita credibilidad. El compañero Pina un día, cuando preguntó si había armas, el 1 de octubre, se rió hasta el apuntador. Y mi pregunta es, ¿por qué generó risas que cuando nos imputan rebelión alguien pregunte si en el 1 de octubre hubo armas? Porque es absurdo, porque ese escenario de rebelión es absurdo. Esa es la gran confusión. Aquí se está confundiendo la desatención a la ley, la desobediencia de manual, que la podemos discutir, con la rebelión. El hecho de terminación tiene muchos adeptos, tanto en la visión de descolonización, que yo creo que es bastante atávica, que defiende la fiscalía, como los que defienden lo contrario, que dicen que es un sistema de resolución de conflictos que se ancla en el ideal de justicia y de paz mundial, como criterio para otorgar a los ciudadanos ese poder. Señores, si ustedes llevan tiempo hablando de esto, si la gente mayoritariamente quiere hablar de esto, si nuestra sociedad mayoritariamente tolera hablar de esto, hablemos de esto. Y hablar es expresarse. Y hablar es discutir. Y hablar es dialogar. Y hablar es también votar.